el esférico Bueno, digo, desde el punto de vista tecnológico nosotros tenemos la capacidad de la repetición algo que no tiene el árbitro, pero te dejo Ortega levantándola, viene desde atrás el remate ¡Gol! ...del jugador que ve, que entiende la jugada, que sabe que por el fondo está ingresando Loroña, que para eso justamente está este tipo de delanteros, el pase es muy preciso, porque tiene que superar a los dos defensores que cerraban de Mineros pero levanta la cabeza, lo observa muy bien el pase es fantástico y la definición de sobrepigue también, muy buena de Loroña para darle cifras definitivas, no lo sé pero sí seguramente la victoria para Cancún FC Ahí está el tanto de Luis Loroña con el que llega a siete goles y es ahora sí en en absoluto líder de goleo del clausura 2023 de esas cosas que uno...